Bueno, ahora sí hablamos con Samir Saba, un grandioso periodista joven de la República Dominicana que está de aniversario y además también que es nuestro amigo Samir, bienvenido a Manuel Yermes, qué bueno que estás ahí. Bueno, qué tal, gracias por la invitación. Un gran fajador del arte, eres de la prensa dominicana. Muchas gracias por esa consideración, eso que tú me quieres básicamente. Claro que sí, a Samir. Y que lo sepa el mundo, Samir. Tú sabes que yo te admiro muchísimo porque las personas dirán, bueno, trabajar, ser periodista, cubrir lo que es la parte del arte, eso no es fácil. Y que comenzó en Topi Topi, me enteré, no, en María Moñito fue que tú comenzaste. Bueno, te cuento básicamente, había un programa paralelo al de María Moñito que se hacía ya en el Canal 4, se llamó El País que Queremos y se hizo de la mano de UNICEF, yo fui parte de ese elenco. Bueno, y felicitamos a Paula Dizla. Ay, sí, besos y abrazos para nuestra amiga. Desinada como la directora de Conani, de verdad que es un gran placer para la República Dominicana tener una profesional como Paula Dizla que conoce al dedillo el tema de infancia en República Dominicana. Samir, ¿cuántos años son que tú estás de aniversario celebrando en el arte ya, con tu trabajo? 23 años hace ya de esa primera vez que estuve allá en el Canal 4. Una pregunta, Samir, pasando esa como evaluación, ¿cuándo en los 23 años para atrás, cómo tú dijiste, no, eso es lo que yo quiero hacer, por ahí es que me voy? Desde mucho antes de los 23 años, yo desde niño sabía que eso era lo que yo quería hacer en mi vida. Me quedó bastante claro desde muy temprano, por eso inmediatamente encontré la posibilidad de participar en ese casting que hacían allá en el Canal 4. No dudé, me fui sin permiso de mis padres, cogí un carro público siendo menor de edad, apliqué, me seleccionaron y mi carrera entonces comenzó de esa manera, improvisada, pero siempre seguro de que ese era el camino que iba a recorrer. Samir, ¿te has topado con alguno de nuestros colegas del arte que sea aceitoso y que te diga, no, te voy a dar una entrevista, pero llámame ahorita, llámame después? No, a Samir no le dicen eso, porque él es miembro de Acro Arte. No, y además a Samir le tiene miedo. A los de Acro Arte no le dicen que no. Es verdad. Hay de todo, hay de todo, y claro que pasa, claro que sí, eso es suceder, claro que sí. Yo no soy la excepción, no hay por qué ser la excepción. Tú tienes una gran amistad con nuestra querida amiga y colega Daphne Guzmán, y por años se mostró también ese gran amor y se sigue mostrando entre ustedes. Entonces, habla un poquito de Daphne, y luego vamos a entrar a tu programa de CDN. Bueno, te cuento que lo que pasa con Daphne es que ella y yo fuimos incluso compañeros de universidad. Y en ese proceso se desarrolló mucho más una amistad que ya había comenzado porque en el año 2000 nos tocó trabajar un programa de radio juntos en la desaparecida emisora Millennium, que ahora es los 40 principales. Y entonces ahí comenzó toda esa dinámica, nos identificamos mucho, tenemos valores comunes, hay cosas con las que quizás yo no comulgo de ella, igual ella de mí, y eso ha hecho que en algún momento nos distanciemos. Pero el cariño siempre ha estado ahí, es recíproco, nunca se va a alejar. Tengo mucho que admirar de su trayectoria. Es una hormiguita que no para nunca de trabajar y que es mucho más de lo que la gente ve en cámara, es una persona que se involucra en todos los aspectos. Muy cariñosa, muy cariñosa. Samir, tu trabajo diario en la televisión y sobre todo apoyando el arte, cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, pues te cuento que en el año 2015 y luego de trabajar durante nueve meses como reportero del Palacio Nacional para el periódico El Caribe, Nuria Piera se me acerca para que de repente asuma la edición de espectáculos de CDN. Asumí el reto y desde entonces estoy aquí con tres responsabilidades diarias. La primera de ellas a las cuatro de la tarde, el programa Famosos Insight, donde durante media hora hago un recorrido de lo que pasa en el mundo del espectáculo e incluyo entrevistas. Luego entonces, entre seis de la tarde y siete de la noche, participo con un segmento de la misma materia en el programa Más que Noticias, que conducen Lechuga y Laura Pérez Rojas. Y de nuevo aparezco en pantalla a las casi diez de la noche en el noticiero estelar, que es de nueve a diez, se llama Enfoque Final, conducido por Katherine Hernández. Es decir, que todo lo que tenga que ver con el espectáculo lo manejo yo para las 24 horas de programación y es un reto chulísimo, mucho trabajo, pero la verdad es que cuando uno hace lo que ama, eso no se siente tanto. Y ese es tu estilo de vida. Así es, también un abrazo. Un abrazo grande, saludo a tus padres, que sé que están siempre contigo. Y bueno, éxito hermano, eres un gran profesional y sobre todo que goza del cariño. Y del respeto también. Y del respeto también de todas las personas en el arte de la República Dominicana. Te quiero mucho, Samir. Te queremos, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, el cariño es recíproco y saludos para Doña Lourdes también. Gracias, señores, hacemos una pausa. Hay más de Manoli Yermes. Gracias. Gracias. Gracias.